¿Qué es el fruto? Tú me dices si me quieres y no puedes ser Dios Me hace mal en una sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mierdino ya, solo quieres que el amor vuelo Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mierdino ya, no importa que el amor te mueres Me hace mal en una sola y triste mujer Me hace mal en una sola y triste mujer Me hace mal en una sola y triste mujer Te confieso si me quieres saber, si me quieres saber Mierdino ya, no importa lo que tú me quieras Mierdino ya, solo quieres que el amor vuelo Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mierdino ya, solo quieres que el amor vuelo Mierdino ya, solo quieres que el amor vuelo Mierdino ya, solo quieres que el amor vuelo